Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 3 de agosto. Reportan nueve mineros atrapados en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila. Están a 60 metros de profundidad. La mina se inundó. El presidente anunció que el ejército mexicano ya aplique el plan VN3 para rescatarlos. Asesinan al periodista Ernesto Méndez, director del portal de Tu Voz en Guanajuato. Con él suman 13 comunicadores asesinados este año. Elementos de marina decomisaron en costas de Michoacán más de 1.600 kilos de cocaína. Un juez de Yucatán revoca tres suspensiones definitivas contra la construcción del tramo 5 sur del tren Maya. El vocero de Fonatur, Fernando Vázquez Rosas, me dijo que esto demuestra que la obra es legal y confirma que el presidente la inaugurará en diciembre de 2023. Señaló que todavía faltan por resolverse a otras tres suspensiones definitivas. El presidente ordenó a la Secretaría de Marina que abra sus archivos relacionados con la llamada guerra sucia. Sobre el caso del expresidente Peña Nieto, López Obrador negó que la investigación se trate de una venganza y dijo que la Fiscalía General de la República es responsable de que siga su curso. Luego arremetió contra el Washington Post por el editorial ayer donde lo llama populista peculiar. Dijo López Obrador que Washington Post es una vergüenza, es una vergüenza porque actúa sin ética, lo que usó de mentir y defender a los saqueadores de México. Lo mismo, lo mismo dedicó al New York Times y al World Street Journal. Mientras tanto, se difundió un documento que indica que la resolución de queja de Estados Unidos y Canadá en torno al T-MED tardarán más de 300 días. Washington advierte de aranceles de no lograr un entendimiento. La Secretaría de Salud reporta esta noche 20.210 casos positivos y 123 muertes. Se ha fijado las muertes, ¿sí? De martes a sábado están arriba de las 100. El presidente dijo que con los ahorros de la pobreza franciscana alcanza para que haya alegría y felicidad en el pueblo y anunció que el 15 de septiembre, la noche del grito, va a presentar a los tigres del norte en el Zócalo, pero que van a cobrar menos. Encuentra a un subdirector de la Universidad de La Salle en Cajuelado en su camionete con un tiro de gracia. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 51, 20.51 y en México se está vendiendo en este momento en Ventanillas en 20.84. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.